Yeah Ja 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 Celebrate Ja 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 Genio Rejo Desde un oficio de matar la pena llegaba a 15 Un réplica a punto sin cuenta de serie de 15 Era sus mejores panas con ganas haciendo fama Con chamat y la volcama no pensé a no lejos nada Sólo que era su madre le daba muchos consejos Previendo a su viejo muriéndose como un pendejo El caballo de la heroína la droga fina que te intervía Cruza de pines, pines que mataron en medicina El primer en el que estaba era un poco tan nebuloso Su hecho es un vicioso, su mejor cuerpo es poderoso Me servía con amor y gracia Siempre le daba por mantener a su hijo vivo Y en vida rogaba que escogiera otro camino Cambiar el destino sino La muerte podía sorprenderles como un asesino Vino desde Nueva York a hacer unas negociaciones Un traficante en un alto nivel y enranco por montones Muchas conexiones, mucho dinero, bella, tabaco, hidráulico de noche Aguares por las mañanas, de sanas cualquier herida Se le interesa la comida Vamos a picar adelante los gantes de la avenida A mediodía se será el gran banquete Lo que corre burro va a billete Y un poco es fuerte Para que cambie de mente se quiera o no jodan mucho No quieras que tu vida se vaya abajo de al tuyo Ponte a trabajar cada segundo Y verás como a poco nos adueñamos del mundo Cada minuto que pasa que es importante La vida droga que arrocata todos te dan un chance Cada minuto que pasa que es oficial Uno muere en otro clase, todo se ve normal Bueno, llega la hora y el gran Juan se prepara Pendiente al FMI y la CIA Ella está a la jara, muchas claras Nueve le se lajan a tocan el tema Y si hay siete cifras en vueltas, esto es este dilema Si me empieza el conteo, regresivo del dinero El dinero era el material, me lo llevo primero Uno le salió ligero y le dijo alza las manos Esta es una operación, cabrón, nada de esto fue en vano La final cayó en el mano, que llevaba en el gabán El barrio llega inmediato, más gente en tiro le da Corre a la salida rápido, buscando irse a la huida Cuando sale al aire libre, lo tienen en la mirilla Y dejaron que se escapara, mientras él se montaba Sin los impactos de bala que su vida quitaba Pero Dios escuchó las oraciones de su madre Tanto que sufrió porque su hijo no fuera un fraude Él terminó en un hospital engraberido Él fue quien se arrepintió por todo lo que había cometido Pasaron meses y en la guía estaba dejado Fue cuando sentí una voz de lejos que a él lo llamaba Y le decía, hijo, desacqué de muerto a vivo No naciste con nace en tu vida, tiene un motivo De repente entra a la visita de un aquel hombre Que le dice, amigo, oye, me escucha, a mí no te asombres Tu maíz, Susana, fue encontrada, asesinada Apuñalada por tu pai, quien el drogado estaba Tu pai recogió una nueve que tú guardabas Y se voló los sesos antes que la policía llegara Estos sucesos pasan frecuentemente en el mundo Si te encuentras viviendo, puedes morir en segundo Cada minuto, ¿qué pasa? Que es importante la vida, droga, carro, gata Todos te dan un chance Cada minuto, ¿qué pasa? Que es oficial, unos mueren, otros nacen Todo se ve normal Cada minuto, ¿qué pasa? Que es importante la vida, droga, carro, gata Todos te dan un chance Cada minuto, ¿qué pasa? Que es oficial, unos mueren, otros nacen Todo se ve normal Estos son los nuevos diamantes Ha ha, ha, ha 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 Una Mi Gracias.